todos conocemos al carismático spike un hito en brawl stars y una celebridad en el mundo entero con todo tipo de merchandising pero spike es un brawler con una gran pero el disonancia ludonarrativa que lo rodea todo solo miremos estas dos imágenes de col rápidamente en la primera tenemos a col bebé con un mameluco de spike todo muy normal nada fuera de lo común pero en la segunda vemos a col ver nacer a spike entonces qué está pasando aquí bueno tenemos dos posibles explicaciones al respecto de cómo es que existe mercancía de spike mucho antes de que él naciera entonces para explicar esta disonancia ludonarrativa tenemos dos posibles teorías la aburrida y la emocionante la aburrida involucra una máquina del tiempo un científico y un monopoli gluta una salida muy fácil y para la otra teoría tenemos que saber que el nacimiento de un spike se puede dar de dos maneras natural o artificial gracias a este lo llamaremos hiper cristal para no liarnos tanto pero también tendría que darle un vídeo completo para hablar sobre este extraño mineral o material la verdad ni siquiera sé qué diablos es pero tendría que darle un vídeo completo pero entonces por comodidad lo llamaremos el hiper cristal entonces para que nazca un spike necesitamos un cactus y un hiper cristal esperamos y tada así es como nace un spike y es algo de hecho bastante fácil que esté dentro del mundo de brosar es relativamente fácil que nazca un spike entonces bajo esta premisa sabemos que nació un spike que de ahora en adelante llamaremos el spike prime y ya sabrán el por qué así que este spike prime fue una leyenda fue un icono protagonizó un programa de tv del antiguo oeste siendo una celebridad aclamada por niños y adultos a lo largo del mundo haciéndose con este renombre y un legado repleto de merchandising siendo un icono reconocido en brawl stars algo que podemos confirmar gracias a sus increíbles fanáticos dentro y fuera de star park como col colette y goose admiradores que desde hace años han seguido la carrera de spike prime lo que tiene bastante sentido pero si el vídeo te está gustando quiero que me dejas en comentarios la palabra spike con alguno de estos emojis para que yo vea que ha llegado hasta este punto del vídeo ahora sí continuemos entonces sabemos que este spike prime fue un icono fue el que hizo saltar a la fama a la especie de los spikes pero qué pasó con él pues la verdad esto es algo completamente desconocido aunque sabemos de la existencia de este spike gracias a todo el merchandising que existe relacionado a este brawler pues la verdad del que pasó después de toda su popularidad es un completo enigma así que hasta la fecha spike prime está desaparecido pero este no es el único miembro de esta familia así que ahora veamos a este spike posee un nombre bastante peculiar el spike 137 este es el spike que nació en star park de manera artificial y es el que usamos al jugar es uno de los spikes más peligrosos que existe gracias al hiper cristal ya que al estar en contacto con esta extraña gema adquirió un poder fuera de lo usual y fue el primer spike en despertar su hiper carga y con todo este destructivo e increíble poder fue el encargado de destruir estar para sí este es uno de los spikes más peligrosos que ha surgido aunque no todo es su culpa pues al fin y al cabo como es un spike que nació hace relativamente poco aún tenía la mente de un niño y no sabía controlar todo ese increíble poder poseía una increíble curiosidad y deseos de conocer el mundo que ahora lo rodeaba y pues desgraciadamente no sabía muy bien cómo controlarse y esto acabó en una gran desgracia y de uno de los más peligrosos spike pasamos ahora este spike spike sakura es uno de los más únicos debido a su curiosa coloración rosada y si existen los cactus rosados un dato que yo también desconocía el origen de este spike aún es un completo enigma no sabemos si su nacimiento fue natural o artificial pero algo que sabemos es que es uno de los spikes más pacíficos que surgió lo que es bastante interesante tanto que puede vivir en completa libertad en una sociedad sin causar el más mínimo problema algo bastante interesante que resalta en una especie que es por decirlo poco algo problemática pero si hay problemas queremos hablar tenemos que conocer a el miembro más maligno de la especie todo sobre su origen es completamente desconocido la verdad no sabemos si sufrió algún tipo de mutación si fue maltratado de alguna manera o si su hostil ambiente lo corrompió lo único que sabemos sobre este evil spike es que desde su nacimiento siempre ha sido maligno y hasta cierto punto podríamos llegar a teorizar o a pensar que este spike maligno es spike prime pues razones no nos faltarían para pensar que este spike maligno y spike prime estarían relacionados de alguna manera pero pues al fin y al cabo es una mera teoría la verdad aún desconocemos bastante sobre este maligno miembro de la especie claro que esto no deja de ser más que una teoría y qué es lo que inspira a evil spike a continuar con sus planes desde la sombra aún es un completo enigma es uno de los spikes más misterioso que ha surgido pues aunque sabemos verdaderamente que es maligno cuáles son sus planes metas motivaciones o hasta su origen aún es un misterio y algo completamente desconocido para todos pero si queremos ver al spike más duro del mundo tenemos que ver a el origen de este miembro de la especie de seguro fue artificial ya que es imposible que un cactus metálico nazca de manera completamente natural de seguro usaron un cactus una especie de aleación metálica súper experimental o algo por el estilo como el adamantium o algo así y un hiper cristal siendo una versión que mezcla lo orgánico y lo inorgánico todo un logro y una gran amenaza para el mundo es un spike muy incomprendido su mera presencia pone en peligro al mundo entero aunque él no lo sepa y de una monstruosidad metálica ahora veremos este spike fue una mutación accidental del biodomo siendo en su origen un spike normal y corriente que al entrar en contacto con una serie de sustancias misteriosas mutó a esta extraña abominación parece ser muy bueno y amistoso aunque debido a su increíble tamaño fuerza y sus espinas es una gran amenaza para todo el mundo que lo rodea aquí tenemos a otro miembro muy incomprendido de esta especie aunque saber si volvió a la normalidad sigue siendo uno de sus mayores enigmas y para el final pero no menos importante tenemos al miembro más nuevo de la especie este miembro de la especie de spike creo que es uno de los más raros lo que ya es quedarnos corto pues ya vimos a un spike maligno a un spike rosado y a un spike metálico que puede ser más raro que todos estos bueno aquí tenemos a un spike dibujo animado el cual es una representación del spike prime que cobró vida de seguro hay un hiper cristal relacionado con todo esto pero bueno él es el miembro más joven de la especie de los spikes pero claro aunque hay muchas dudas sin responder al fin y al cabo que es lo que inspiró la creación de este curioso spike que es a su vez la representación de un spike prime o sea sólo hay dudas relacionadas a esta especie y claro que aún quedaron algunos spikes por fuera de todo esto bueno aquí tenemos al spike enmascarado y al piro spike pero estos son meras re-skins del spike 137 y eso lo notamos ya que pues al fin y al cabo son verdes y comparten características similares al spike 137 no son otros individuos de la especie sólo es spike usando otra ropa también aquí tenemos a el tronco el cual es un tronco de clase royal no es un spike y esto bueno no existe directamente entonces como pudieron apreciar spike no es sólo un individuo no es sólo un brawler es toda una especie de la cual conocemos a spike prime spike 137 spike sakura evil spike metal spike spike mutante y cartoon spike vaya que he dicho spike muchas veces en este vídeo pero bueno así finaliza la teoría de cuántos spike verdaderamente existe y son un montón como ya hemos podido apreciar y claro aunque ya hemos respondido alguna que otra inquietud aún quedan muchas dudas al respecto cuántos miembros de esta especie existe alguien está creando a los spike o nacen de manera natural y dónde entra el pana fresco en todo esto muchas dudas y muy pocas respuestas no lo creen pero bueno estas son preguntas para otro día y bueno espero que este vídeo teoría les haya gustado porque ha sido uno de los más largos y más elaborados que he tenido que escribir grabar dirigir coproducir y muchas otras cosas así que no olviden dejar su like comentario suscribirse y todas estas cosas para que yo vea que este vídeo no les gustó les encantó y traer lo antes posible otra teoría y no olviden estar muy pendientes a la sección de comunidad de mi canal porque ahí estaré posteando cuál será la siguiente teoría que estaré subiendo por acá y bueno ya nos veremos en el siguiente vídeo bye vaya 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 somos nosotros